TNF celebra su programación 2019 y acá está Nunca es Tarde para hablar con los famosos, incluido Germán Pavlovsky, que presenta el noticiero del mío día. Ellos dialogan con Nunca es Tarde. Y sí, y sí, y sí, pero Rosano, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué onda? ¿Cuántas notas diste hoy ya? Porque este es 150.000 notas. Ay, me siento... la aliexpós. Largar todo, no sé. Y viste, como te es como todo, una cosa lleva a la otra y bueno, y acá estamos. Ponele, ejercer como psicóloga, ¿es en algún momento algo pendiente que quieras hacer cuando te canses la tele? No, no, ya está. ¿Cómo le decís a un psicólogo que no querés ir más al psicólogo? Viste que es un tema. El tema de la cosa, porque le decís, uy, se juegan muchas cosas, está no transferencial, no me va a querer más. Pero yo creo que lo más honesto es decir, como rap. No quiero venir más. ¿Hacés terapia vos? No, ya no. Me di el alta. ¿Te diste el alta vos solita? Me miré por la ventana. Excelente. Wow, wow, qué dupla, ¿cómo están? Muy bien. Con muchas ganas de arrancar, ¿eh? Les quiero pedir al chino Leonis que como vos vas a estar acá, yo te voy a cruzar a un evento tipo en cuatro meses, ponele, vas a estar comiendo. Quiero ver tus medidas ahora. Yo acá tengo una cinta, obvio. ¿Cuánto estamos? Atención. Es la parte más chiquita. 85. Vamos, señal, pa' que te medías 90, 90, 90, tipo, ¡uh, tengo que ser mediente! No, no, no. Esa parte te pone hot. Estamos llegando una zona medio hot. Te pone hot, me encanta. ¿Se puede tocar? No, mentira. Estamos en 99, 98. Me encantaría tomarte ahora el peso para ser el peso justo, pero no traje de barra. El peso, hoy me pesé a la mañana 75, 5. Que si no me pregunten la edad. Sé que siempre las modelos dicen, no, bueno, las modelos muchos no comen, vos haces un programa de comida. Quiero que me brindes una imagen, me describas una imagen que sea comida, que sea casi sexual para mí. Que vos me lo cuentes y yo llegué, ¡ay, me excité! Y bueno, una buena hamburguesa, bien, 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 bien carnosa. Bien carnosa. Tiene panceta, queso cheddar. Otro queso cheddar arriba. Chicos, no lo voy a decir porque no se puede, pero... Lizzie, taglear y consolidada en Telefe, ¿cómo estás? Muy bien, tenés los anteojos sucios. Bien, en realidad ya está. ¿Cuánto me salieron estos anteojos? Rápido. Javi, ¿cuántos salieron? Estás preciosa. Bueno. Opa, veo muchas mujeres todavía con el pelo como rapado acá. ¿Va o no va? Depende por dónde te muevas. Pero siempre estuviste dedicada al pelo, no tipo a todo el cuerpo, tipo depilación y esas cosas, ¿o no? Sí, a la peluquería sí, pero yo no. A los novios de mis amigas sí. Bien, estoy con el noticiero más sexy de los últimos años. Porque ese video que vimos ustedes caminando... Esa cara de noticiero que hicieron me gustó. Muy bien. Viste, sí, nosotros... Bueno, es natural en nosotros. Johnny, Mauro, ni hablar milba, por supuesto, tienen ese encanto, esa manera, esa forma y por eso es un noticiero diferente ya desde el Vamos. Vos ya estabas acá, estás recibiendo compañeros nuevos, ¿qué onda? Estoy re contenta porque son tres periodistas enormes. Tenemos encima, me encanta, después tenemos y vos, Mauro Viale. ¿Qué onda, Johnny? Mauro, bien, muy bien. Muy bueno. ¿Qué equipo te gusta más, el nuestro, el que hacemos, José Chaturk? Son dos equipos bien diferentes. Uno es para la medianoche y en un programa mucho más divertido, ameno, entretenido, donde hay una entrevista. Y el otro es un noticiero. Son los dos mejores equipos en los dos formatos. Vos me podés decir, a él, Germán, te cuento cómo es, le encanta, por ejemplo, le encanta que lo sorprendan al aire. Algo vamos a armar. Hay que sorprender a los conductores, nunca, en la vida, nunca, jamás. El mejor equipo de los últimos 50 años es una frase peligrosa. No, 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 son el mejor equipo, para mí es el mejor equipo. Le pido que vos decís esa frase. Somos un equipo con aspiraciones, pero con tranquilidad y tratar de, vamos paso a paso, como decíamos antes. No quiero mezclar Telefe y Net, pero este es un elemento de Telefe, yo trabajo para Net, tengo el ticket de asesoramiento. ¿Cuánto? ¿Qué hago? ¿Se lo paso a vos? ¿Se lo paso a Telefe? ¿Dónde lo tenés? Dejalo ahí. ¿Lo tenés ahí atrás? Ahí te lo tenés que dejar. El mejor equipo para el noticiero Telefe. Chao.